Muy bien, y ahora le preguntamos sobre el tema al analista internacional Eduardo Luque, quien se encuentra a esta hora desde Barcelona, en España. Hola, señor, ¿cómo ha estado? Gracias por acompañarnos, señor Luque. Quiero preguntarle, ¿cuáles son los verdaderos motivos detrás de esta campaña contra Qatar? Hay varios, no son únicamente los que se expresan por parte de Debe Saudita y los países que le hacen sombra. De hecho, es difícil acusar a Qatar de promover el terrorismo, lo cual es cierto cuando precisamente el gran promotor del terrorismo en Siria y en todo Oriente Medio, e incluso en los atentados de estos días en Londres, es precisamente el acusador de Debe Saudita. El problema es, básicamente, que Debe Saudita en Siria, pongamos por caso, apoya a unos grupos terroristas de Qatar, apoya a otros grupos terroristas, y que se están enfrentando realmente en territorio siriano. Así que, de alguna forma, la cruz siria está repercutiendo también en la relación entre estos dos países. Por otra parte, Qatar se está abriendo, está intentando mejorar sus relaciones políticas y diplomáticas con Irán, y con Irán, cosa que Arabia Saudita no puede admitir de ninguna de las formas. Y la tercera, digamos, causa es precisamente intentar, Arabia Saudita intenta quitarse el cartel de país que apoya y crea el terrorismo, indicando que son otros, precisamente, los que se ocupan de este tema, en este caso, Qatar. Es una forma de desviar la atención hacia otro país. La visita de Donald Trump estos días a Arabia Saudita le obliga a obligar a este país y a sus gobernantes a buscar un enemigo al que echarle la culpa para decir que ellos no apoyan el terrorismo, y eso es lo que lo hace. Claro. Señor Luque, bueno, teniendo en cuenta todo lo que usted nos acaba de decir ahora, entonces, ¿qué consecuencias tendrá esta decisión para la región? Tan como está la situación, lo que parece evidente es que el gobierno de Arabia Saudita intentará dar un golpe de Estado, imponer un nuevo gobernante de San Catán, y si esto no lo lograra, estaríamos posiblemente abriendo y obviando una intervención militar por parte de Arabia Saudita en este país, que nuevamente va a mover, va a provocar un auténtico terremoto en la zona. Arabia Saudita intenta que en algún país tenga relaciones con Irán, porque realmente el objetivo de Arabia Saudita es intentar aislar a Irán en toda la zona. Es el gran rival que tiene Arabia Saudita, y es por eso por lo que ahora quiere intervenir en Catán, igual que antes había intervenido en Mbarré y en otros de nuestros países. Así que las consecuencias pueden ser de una enorme importancia, dado a la importancia precisamente, valga la redundancia, de la zona donde se está librando este conflicto. Muy bien, es Eduardo Luque, analista internacional desde Barcelona en España. Muchas gracias por su punto de vista.